Tres años de gobierno de la actual administración pueden catalogarse como una tragedia nacional y la clara instalación de la autocracia, del autoritarismo, del camino hacia una dictadura en el que nos hemos situado. Derramamiento de sangre, centenares de miles de muertos por la pandemia, nada de combate a la corrupción, todo ha sido una desgracia nacional. Eso es el gobierno actual, los muertos, los desaparecidos, los centenares de niños con cáncer que han quedado víctimas de la indolencia criminal de López-Gatell y de este gobierno, que se los lleven a sus sueños a ver si pueden dormir a gusto.